¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡¡Grapa, dragón! ¡Dragón! 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 ¡Jobben, joven, joven, joven! A ver, yo quiero saber el público de esta pista. ¿Me están apoyando a todos? El Público está apoyando a Hunter, el Público está apoyando a Insomnio, el Público está apoyando a Red Dragon. ¡Sale, dale, dale! ¡Sale, dale, hueón! ¡Uno, dos, ya! ¡Yes! 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 ¡Oh! ¡Uy, Red Dragon! ¡Los 7! ¡Hurros huevos! ¡Sale, caldante! ¡Corre! ¡Vamos, robos! Sigue en el corteo. Uno, dos. ¡Vamos, Dragon! ¡Vamos, Dragon! ¡Rica entrada! ¡Rica! ¡Vamos, Dragon! ¡Dragon! ¡Qué trabajo, güey! ¡Reforzado, sigue en el corteo! Uno, dos, tres. ¡Cuatro! ¡El ganador de este combate! ¡El señor! ¡Sí, una variante de... ¡No, no, no!